Este conflicto ha tomado por sorpresa a muchos latinos que por una razón u otra estaban en Israel. Lo urgente es evacuar a los con nacionales cuyo número varía. Varios gobiernos como por ejemplo México y Brasil están enviando aviones para sacarlos del país después de que los vuelos comerciales hayan sido suspendidos en medio de los continuos combates. Se sabe que Brasil tiene allí a 1.700 ciudadanos, Argentina a 825 y México a otros 300. Pero hay más, 180 colombianos, 100 peruanos y 140 chilenos.